Yo si fuera el subalterno de ellos quisiera ser como ellos, seguiría su ejemplo en todo momento. Así describieron a Roberto Guillermo Castro Martínez y Nelson Iván Saldaña, miembros de la Fuerza Armada quienes perdieron la vida en un accidente aéreo registrado en la colonia Bosques de la Paz en Ilopango. Quienes lo conocían aseguran que eran ejemplos a seguir. Su deseo que tenía de ser un subteniente, ahí lo tenemos ahora. Yo me alegro de que él haya gobernado sus ambiciones. Él quería ser más todavía, pero así suceden los accidentes. Excelente piloto, muy destacado, muy habilidoso, muy disciplinado, muy profesional, al igual que el capitán Saldaña. El capitán Saldaña era mi otro mejor amigo. Son generaciones de generaciones de pilotos que ellos formaron y que hoy día son pilotos exitosos, que saben hacer bien las cosas, cumplen con la misión de la Fuerza Aérea y eso es más que la muestra de legado que ellos nos pudieron dejar a nosotros. Roberto Duda de que toda la promoción ha sido el mejor piloto que hemos tenido. De mi promoción se fue el mejor piloto que jamás vamos a tener. Demostró una gran destreza desde los principios, desde que tocó la primera vez una aeronave, había nacido para esto. Por este percance, las autoridades aéreas aseguran e investigarán el hecho para determinar la causa que cobró la vida de dos grandes de la Fuerza Armada, como lo catalogan sus compañeros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.